y vas muy rápido corriendo, pues aunque tardes menos, de todas maneras vas a gastar más energía. Ahora si vas caminando despacito, despacito, pues aunque gastes menos energía para moverte, pero vas a durarte más tiempo moviendo, pues de todas maneras al final vas a gastar más energía. Ahora si vas a tu paso normal y natural, vas a gastar la menor energía y vas a llegar en un tiempo promedio, pero con un gasto de energía al final de cuentas menor. Entonces, también obviamente el gasto de energía de la marcha aumenta cuando tú aumentas de peso. Por ejemplo, por gordo o porque te pones algo en el tronco. Por ejemplo, una mochila, si tú pesas 60, 70 kilogramos y te pones, te pones, te pones a la facultad, una mochila que pesa 10, 15 kilogramos de peso, 10 a 12, entonces vas a ver que más o menos es un aumento de peso del 15 al 17% contigo con tu mochila. Esto va a hacer que aumenta hasta un 31% tu gasto calórico de la marcha. Ahora, ya vimos algunas fases de la marcha, ya vimos los factores que hacen que el centro de la gravedad no se mueva ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado demasiado. Ya vimos los conceptos de gasto de energía en la marcha. Ahora vamos a hablar de los determinantes de la marcha. ¿Cuáles son los determinantes de la marcha? Ah, pues son los factores intrínsecos de la propia marcha que tienen la finalidad de optimizar el uso de energía, controlando la variación del centro de gravedad. Imaginemos esto. Si nuestra pierna fuera una palanca simple, o sea que no se pudiera mover nada, que fuéramos como un soldadito de plomo, nuestro centro de gravedad variaría 7.6 centímetros a la vertical con cambios abruptos de aceleración o desaceleración y de dirección. O sea, sería una marcha que gastaría mucha energía, que avanzarías poco, que aparte de que gastarías más energía, avanzarías menos metros a una menor velocidad. Entonces, ya vimos esta rotación pélvica, que es de 4 grados para adelante y para atrás, que se da más en el apoyo doble, ¿sí? Y la pierna que soporta el peso va a ser el que eleva el centro de gravedad y cuando la otra pierna se balancea, rota la pelvis 4 grados en la dirección opuesta. Aquí tenemos lo que les comentaba del mecanismo de rotación pélvica. 4 grados hacia adelante, 4 grados hacia atrás. Y viceversa. Esto hace que haya el alargamiento relativo. ¿Sale? La rotación de la pelvis, miren, como está rotado, así. Y acá. Y todo el tiempo se va, en cada paso que estamos dando, se va dando esta rotación pélvica, lo que nos permite tener una trayectoria del centro de gravedad horizontal y que el centro de gravedad no baje demasiado. ¿Sale? El segundo determinante es la inclinación de la pelvis, lo que les decía del trendenlembro fisiológico, que es de 0.5 centímetros en la vertical, hoy debe ser menor a 5 grados. ¿Quién hace esto? Ya les había comentado que son los abductores de la cadera. El patrón es el glúteo medio y el gato es el glúteo menor, ¿sí? De la pierna que está apoyando, ya lo vimos. Entonces, cuando el abductor de la cadera está apoyando, o sea, glúteo medio y menor, este músculo del lado izquierdo evita que la pelvis derecha caiga demasiado y viceversa. Lo normal, ya les dije, es de 0.5 centímetros o de 5 grados, ¿sale? Si es más, ya no es un trendenlembro fisiológico, ya es una marcha de trendenlembro patológico. El tercer determinante que les comentaba ya es la flexión de rodilla, ¿sí? Ya vimos cómo la rodilla cambia su flexión durante las fases de apoyo para tener un mecanismo sinusoidal, un trayecto sinusoidal de nuestro centro de gravedad. Y sin este, pues, tendríamos una marcha, este, pues, más brusca, ¿sí? Que gastaría más energía. Aquí les dice que durante la fase de postura intermedia se flexiona 15 grados y que se extiende antes del empuje hacia arriba, antes de la oscilación. Y les dice que esta flexión de la rodilla te reduce hasta un centímetro la altura del centro de gravedad en su punto más alto. Entonces, esta flexión de la rodilla junto con el trendenlembro fisiológico es lo que te evita que el centro de gravedad suba demasiado. Entonces, la suma de las reducciones del recorrido de los primeros tres determinantes que son la rotación de la pelvis, la inclinación de la pelvis y la flexión de la rodilla o también como movimiento rodilla, tubillo, pie, hacen que el centro de gravedad solamente se mueva 2.5 centímetros hacia arriba y lo mismo hacia abajo, entrando en total de 5 centímetros. Si estos tres no trabajaran en conjunto, tuviéramos en total 9.9 centímetros de variación del centro de gravedad, de su punto más alto a su punto más bajo. Lo cual nos haría que en vez de hacer un centro, una trayectoria de centro de gravedad así, lo tuviéramos así. ¿Me lo doy a entender? Ahora, cuarto y quinto determinante, pues van de la mano. La flexión de la rodilla con el movimiento de rodilla y tobillo. Estos movimientos de rodilla y tobillo son combinados, donde ambos se coordinan durante la marcha y nos ayuda también a llevar una trayectoria sinusal del centro de gravedad. ¿Cómo es este movimiento? El tobillo gira sobre el talón en un rango corto hasta la posición del pie plano, luego permanece en esa posición hasta que el talón se levanta del suelo y al levantarse del suelo va a girar con un radio mayor al apoyarse sobre los dedos. Eso es para amortiguarse. Y estos determinantes convierten el centro de gravedad en una curva sinusal suave durante la fase postural que nos va a mantener ese movimiento del centro de gravedad en menos de 5 centímetros. El sexto determinante de la marcha es el movimiento del centro de gravedad en el plano horizontal. O sea, de un lado a otro. De derecha a izquierda. Ya vimos que aquí entra el valvo de la rodilla. El desplazamiento horizontal se va a reducir a menos de 5 centímetros de desplazamiento lateral gracias al valvo anatómico de la rodilla. Si no lo tuviéramos, nos desplazaremos hasta 15 centímetros de un lado hacia otro. O sea, estuviéramos como jugando al avión o algo así. Y tenemos otro determinante que es la rotación de la pierna. Ya vimos que la pelvis puede rotar 8 grados entre la pelvis y el fémur y también vamos a tener 9 grados de rotación de la tibia, o sea, de la tibia sobre el fémur. Esto se da sobre todo en la postura de despegue de los dedos haciendo una rotación interna de la tibia sobre el fémur. Y en la posición de empuje hacia arriba se produce una rotación externa principalmente también por la tibia. Ahora vamos a hablar de la actividad muscular durante el ciclo de la marcha. Ya vimos la definición de marcha, ya vimos las fases de la marcha, ya vimos los determinantes de la marcha, ya vimos las constantes de la marcha, ya vimos sus valores temporales, sus valores espaciales, que los deben de saber ya da... ya... se los deben de aprender y todo esto lo vamos a combinar con la actividad muscular durante el ciclo de la marcha. Recuerden los grupos de la parte anterior de la pierna, donde tenemos el tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, aquí lo tenemos, y luego vamos a tener el extensor del dedo gordo, que tiene que estar como por aquí, y acá tenemos los peroneos, que aquí no van a entrar ellos, y por acá los gemelos, que tampoco entran aquí, pero bueno, para que se ubiquen. Entonces, el grupo pretibial, o sea, la musculatura de la parte anterior de la pierna, que es el tibial anterior, y el extensor largo de los dedos, y el extensor largo del dedo grueso, su momento más activo es durante el impacto de talón, o también se le llama contacto inicial en la clasificación de Jacqueline Perry, donde se da una contracción excéntrica. Recuerden que la contracción excéntrica es una contracción que se da durante un estiramiento de la fibra muscular, lo que nos da un descenso controlado del antepie. Entonces, este grupo pretibial tiene un efecto, por su efecto, tanto invertor como evertor, nos da una estabilización medio lateral del pie, que es útil en terrenos irregulares. Luego tenemos el grupo de la pantorrilla, de la parte posterior superficial de la pierna, donde tenemos el tríceps sural, que son el sol y los gemelos, cuya actividad principal se da durante el empuje hacia arriba, durante la presibilación y la oscilación inicial. ¿Sí? Luego tenemos el grupo del cuadríceps. Ya sabemos los cuatro músculos del cuadríceps. El recto anterior, que es el único músculo biarticular, el basto externo, el basto interno y el que está debajo de todos ellos. Si quitamos el basto externo y el recto anterior, vamos a encontrar el músculo plural. ¿Sí? Ahí tenemos el cuadríceps, que nos forma el tendón del cuadríceps, que llega a la rótula y saliendo de la rótula ya se llama tendón rotulista. ¿Sale? Entonces, el cuadríceps tiene su actividad máxima justo antes del impacto, justo antes del contacto inicial. Ayuda como un amortiguador del golpe del pie, controlando la flexión de la rodilla hasta dejarla en 15 grados. Ustedes saben que el cuadríceps es un músculo extensor de la rodilla. Pero al momento de hacer el contacto inicial del pie, hace una contracción excéntrica para permitir solamente 15 grados de flexión de la rodilla. ¿Sí? Y esto nos permite, a su vez, un adecuado balanceo de la pierna hacia adelante. Ahora vámonos en el muslo, en la parte posterior, los tendones de la corva, también llamados isquiotibiales, donde tenemos el semimembranoso, semitendinoso, en su porción interna y en su porción externa, el bíceps femoral, en su cabeza corta y su cabeza larga. Entonces, parte interna tenemos primero al semimembranoso, ¿sí? Y más media el semitendinoso y aquí tenemos el bíceps femoral, su cabeza larga y por aquí está su cabeza corta. ¿Sale? Ahora, los isquiotibiales tienen un doble pico de acción. El primer pico es durante el balanceo, ¿sí? que también se le conoce como desaceleración de la pierna. Durante esta fase, por medio de la extinción de la cadera y la flexión de la rodilla, tienen su primer pico y funcionan como amortiguadoras del golpe e impiden la flexión de la cadera junto con el cuadríceps, extendiendo la rodilla y así limitando la flexión a solamente 15 grados. El segundo pico de acción de los isquiotibiales se da al final de la fase de postura con la extensión de la cadera y de la rodilla al momento del empuje. ¿Sale? Ahora, no nos olvidemos de los abductores de cadera, glúteo medio que es el patrón y glúteo menor que es el gato. ¿Sí? Entonces, el grupo abductor, su mayor actividad es durante el contacto inicial en la fase temprana de la postura para estabilizar la pelvis se llama una inclinación de 5 grados. Ya saben que al bajar la pelvis 5 grados, ¿sí? Aquí, al bajar la pelvis 5 grados y ese es el lado que se está activando, nos permite estabilizar. ¿Sale? Luego tenemos los músculos aductores de la cadera durante que el más importante es el aductor mayor, este que tenemos aquí. El aductor mayor también tiene un doble pico. El primero de ellos es después del impacto del talón, después del contacto inicial, nos ayuda a controlar la flexión de la cadera y la rotación interna del fémur y también actúa durante la rotación externa del fémur en la fase de balanceo y su segundo pico es al final de la postura, del periodo postural, trabajando en conjunto con los flexores de la cadera, o sea, los isquiotibiales, perdón, junto con los flexores de cadera que es el psoasiliaco, acelerando en conjunto dicho movimiento. No nos olvidemos del glúteo mayor. El glúteo mayor, su principal actividad es durante el impacto o contacto inicial como amortiguador del golpe, ayudando a la extensión de la cadera y así evita la inclinación del individuo hacia adelante o hacia abajo durante el impacto y también ayuda el glúteo mayor durante la fase de propulsión cuando se contraen muchos músculos de la región tanto anterior como posterior del miembro. y no nos olvidemos de los erectores de la espina que actúan sobre todo en la fase de doble apoyo los paraespinales y también actúan durante el impacto durante el contacto inicial de cada pierna evitando que se vaya el tronco hacia adelante. Ahora, otras cuestiones biomecánicas de la macha. Es un poco más meternos un poquito más pero es importante que lo conozcan. Primero tenemos el mecanismo de mecedora del pie y del tubillo que nos sirven como un punto de pivote para transferir el peso hacia adelante. Esto se da gracias al movimiento articular de las extremidades inferiores. Pero bueno, vamos a hablar aquí esta tablita ya la vimos se la vuelvo a poner durante las fases del periodo postural aquí ya vimos ya se las expliqué diapositivas atrás cómo vamos a tener cada una de las articulaciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a analizar cada una de las fases de la marcha paso por paso cómo se va comportando tanto los músculos como las articulaciones y el torque que se va generando. entonces fíjense bien aquí tenemos el monito ya viendo cómo están las articulaciones que estamos viendo y aquí ya estamos viendo ya los grupos musculares que se están activando de manera predominante. Entonces la cadera vemos que está en una flexión de 30 grados. La rodilla y el tubillo están en posición neutra la rodilla totalmente estirada y el tubillo a 90 grados para poder hacer el contacto inicial con el talón. Ahora los grupos musculares que se están activando aquí en el tubillo son los aunque el torque que se ha generado va hacia abajo la fuerza muscular del tubillo activada aquí son los dorsiflexores donde se activa el tibial anterior el extensor común largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo. Entonces se activan los músculos del grupo pretibial en la rodilla aunque el torque que está generado va hacia delante extensor se activan ambos grupos musculares tanto el cuadríceps como los ischio tibiales. De aquí les explica al comienzo el cuadríceps hace una contracción concéntrica y excéntrica primero hace una contracción concéntrica para llevar la rodilla a la neutra y luego hace una contracción excéntrica porque tiene que estabilizar la rodilla a 90 a 0 grados y esto esta contracción proviene de la fase anterior o sea de la oscilación final y sirven para estabilizar y preservar la posición neutra de la rodilla pero posteriormente el torque extensor es pasivo y la rodilla se bloquea sola sin acción muscular para su control luego en la cadera se hace una contracción excéntrica de los grupos extensores de la cadera los grupos de la parte de aquí que son el glúteo mayor y los ischio tibiales para restringir el torque que se va hacia la flexión así es como se hace esto ahora en el tobillo me faltó mencionarles la contracción que se hace es excéntrica para mantener la posición neutra del tobillo y de la articulación subastragalina aquí corresponde el mecanismo de mesodora del talón los músculos dorsiflexores traccionan la tibia hacia adelante entonces la contracción del tibial anterior y el extensor largo de los dedos y el extensor propio del dedo grueso hace que no caiga tan fuerte el pie que no esté como pataleando que caiga el pie luego luego al hacer el contacto inicial ahora vámonos a la siguiente fase que es la respuesta a la carga vean como el tubillo ya está una flexión plantar de 10 a 15 grados la rodilla está semiflexionada de 15 a 20 grados y la cadera sigue con flexión aproximadamente de 30 grados ahora el toque generado a nivel tubillo es hacia la flexión plantar de la rodilla hacia la flexión y del tobillo es hacia la flexión ahora en el tubillo siguen actuando los dorsiflexores con una contracción excéntrica lo que le permite amortiguar la fuerza del impacto tanto del peso y del vuelo que lleva así mismo esta contracción excéntrica a la vez que permite amortiguar el impacto nos hace que avancemos hacia adelante y a medida que los músculos dorsiflexores siguen la tracción de la tibia hacia adelante y el pie va a permanecer apoyado en el piso y es lo que se da el mecanismo de mecedora del tobillo ahora en la rodilla se activa principalmente el músculo cuadríceps con una contracción excéntrica para mantener la flexión de la rodilla entre 15 y 20 grados para que la rodilla no se colapsa o sea que no se doble más de esos 15 grados aquí les dice aunque la flexión de la articulación amortigua el centro de gravedad el cuadríceps toma el control sobre el grado de la flexión asimismo coadyuva en el avance del fémur en sincronía con la tibia y ya a nivel de la cadera se siguen activando los extensores de la cadera glúteo mayor y los distitibiales la cadera sigue en flexión de 30 grados con una contracción excéntrica lo que facilita el movimiento de todo el pie el miembro pélvico izquierdo para amortiguar el impacto de la carga además los distitibiales van a prevenir la interversión pélvica y la flexión del tronco ahora el soporte medio o la fase postural media en esta fase el tubillo ya está a una dorsiflexión de 5 a 8 grados o sea ya está no está así en flexión plantar está un poquito hacia arriba de 5 a 8 grados que es muy poquito 5 a 8 grados de dorsiflexión entonces este tubillo con su 5 a 8 grados de dorsiflexión sus principales activadores son los gemelos y el solio por una contracción excéntrica para controlar el torque que previene el colapso del tubillo a medida que el pie va a permanecer apoyado con su mecanismo de mecedora mientras la tibia y el fémur son avanzados hacia adelante entonces son fundamentales aquí la estabilidad tanto de la extremidad inferior en el momento crucial cuando el pie contralateral pierde el contacto con el piso esto es lo que hace la mecedora del tobillo luego en la rodilla vamos a ver que el principal músculo que se activa sigue siendo el cuadríceps pero ya va disminuyendo su actividad y al final de la fase postural media es casi nula su actividad su actividad sigue siendo excéntrica pero va desapareciendo rápidamente en este momento ya la estabilidad de la rodilla es pasiva simplemente por gravedad y luego nos vamos a la cadera en la cadera seguimos con el torque extensor ya tiene una flexión de 10 grados y sus músculos principalmente activados son los glúteos mediodes tibiales pero también por gravedad y por la inercia van disminuyendo su actividad por el vuelo que llevan y ya nos vamos a la fase postural tardilla o soporte terminal donde fíjense bien el tobillo ya lo tenemos una dolciflexión este de la rodilla está a la neutra y la cadera ya está en una extensión de 10 grados ¿sale? ahora el torque generado en la cadera es hacia la extensión al igual que en la rodilla y en el tubillo es hacia la dolciflexión la acción muscular en la cadera es de los flexores de cadera tanto el psoas ilíaco y el tensor de la fascia lata la rodilla está inactiva porque está bloqueada en 0 grados y en el tobillo tenemos una acción del tríceps sural del gemelo y el sodio nada más que ahora en el tobillo la contracción ya no es excéntrica va a ser concéntrica para controlar el avance de la pibia hacia adelante y también para producir la elevación del talón si se fijan ya pasamos al talón a elevarse y para hacer eso tenemos que hacer una flexión plantar entonces tenemos que ir activando los gemelos como lo ven aquí entonces por lo tanto la estabilidad de la pibia sobre la rodilla depende de la actividad de los flexores plantares y en la rodilla les decía que como está bloqueada a 0 grados no se activa ningún músculo y en la cadera la contracción es excéntrica para controlar el torque extensor es una contracción excéntrica del suaciliaco para que no se vaya demasiado la cadera hacia atrás ya en la fase de pre oscilación aquí ya cambian un poco más las cosas se activan muchos más músculos entonces vamos a comenzar con el tobillo en el tobillo vamos a tener una 20 grados donde se activan todavía los gemelos y el sólido la rodilla va a estar flexionada a 30 a 40 grados y la cadera va a estar ahora a la neutra con su torque flexor tanto de rodilla como de cadera los músculos que se activan en la rodilla vuelve a ser el cuadríceps y en la cadera siguen siendo los flexores de la cadera el le vamos a agregar el aductor medio y el aductor mayor el recto anterior del fémur que aparte de ser extensor de rodilla es flexor de cadera el recto anterior es parte del cuadríceps y el sartorio entonces estos músculos de la cadera hacen una contracción concéntrica porque vamos a tener que elevar la pierna para elevar el pie entonces en la rodilla se activa el cuadríceps inicialmente vamos a tener la flexión de la rodilla controlada por la acción excéntrica del cuadríceps pero después va a ser una contracción pasiva debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral y en el tobillo al inicio la contracción es concéntrica de los gemelos y el sóleo pero luego va desnullendo su actividad hasta anularse cuando los dedos con el piso entonces activan aquí flexores de cadera recto anterior cuadríceps y gemelos y sóleo en la preosilación recuerden que ese es el segundo periodo de doble postura mientras un pie está en preosilación este está iniciando la respuesta a la carga este en preosilación y este está en respuesta a la carga ahora ya ya acabamos con las fases posturales ahora vamos con las fases de balanceo donde el pie está en el aire aquí vamos a encontrar la flexión de la cadera en 20 grados la máxima flexión de rodilla que es de 50 a 60 grados y el tobillo va a estar en una ligera flexión plantar de 5 a 10 grados el torque generado en el tobillo es dorsiflexor y en la rodilla y en la cadera es un torque flexor entonces los músculos que se activan en el tobillo son otra vez los del grupo pretibial los del grupo de la parte anterior tibial anterior extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo grueso en la rodilla se activan los isquiotibiales la porción corta del bíceps plural y el sartorio y el recto interno el sartorio es parte de la pata de ganso y el recto interno es parte recto interno del muslo es parte del cuadríceps a nivel de la cadera se activan los el soaciliaco el sartorio el recto interno el aductor mediano y mayor entonces la acción de los músculos a nivel de la cadera es una acción concéntrica de todos los flexores de la cadera para favorecer la aceleración angular en sentido de la flexión o sea se activan las flexuras de la cadera para doblar la cadera sencillamente en la rodilla este momento flexor importante de la rodilla y de la cadera que se genera favorece la flexión de la rodilla y con la flexión de la cadera que se genera favorece la flexión de la rodilla y con eso la separación del pie del suelo y el avance de la extremidad y en el tobillo la acción concéntrica del grupo de una flexión plantada a iniciar un torque dorsiflexor por la acción del tibial anterior y de los extensores lo que hace que se levante el pie del suelo y en sincronía con la flexión de la cadera y de la rodilla previene que arrastre el pie así es como funcionan estos de aquí ahora vamos a empezar con la fase de balanceo medio ya es la penúltima fase vamos a tener el tubillo a la neutra donde el torque generado es dorsiflexor activando los músculos ahora si tibial anterior extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo aquí es una contracción concéntrica para continuar el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra en la rodilla vamos a tener que ya disminuye la flexión de la rodilla aquí este nos da un torque extensor de la rodilla aunque se activan los músculos isquiotibiales el torque es extensor por la inercia que lleva el pie entonces se tienen que activar los músculos isquiotibiales inicialmente se mueven de manera pasiva por la aceleración de la pierna pero al final comienzan a hacer una acción excéntrica para desacelerar la extensión de la rodilla de lo contrario la rodilla saldría disparada hasta por el vuelo que lleva si no actúan los isquiotibiales luego en la cadera tenemos una flexión de 30 grados con un torque flexo actuando el suaz mayor y el iliac con una contracción concéntrica para continuar la flexión de la cadera y va disminuyendo su actividad al final de esta fase porque ya va a llegar a la máxima flexión necesaria para dar la última fase que es la oscilación o balanceo final el balanceo terminal o balanceo final en este caso vamos a tener otra vez una flexión de cadera de 30 grados con un torque flexor y va a ser este digamos torque flexor detenido por los músculos isquiotibiales el glúte mayor y aductor mayor con una contracción excéntrica de este grupo muscular para controlar la flexión de la cadera para que no se vaya a la cadera más allá de los 30 grados la rodilla va a estar en posición neutra este con una acción combinada de los cuadríceps e isquiotibiales entonces tiene que ser una contracción combinada para estabilizar la rodilla vamos a tener una acción excéntrica de isquiotibiales esto en la primera mitad de esta fase así desacelerando la flexión de la rodilla y favoreciendo la estabilidad articular en la segunda parte de esta fase se va a contraer concéntricamente el cuadríceps aquí para llevar la rodilla a los cero grados y estabilizarla y también nos va a ayudar con la acción sincrónica con la rotación pélvica para producir un alargamiento relativo de esa extremidad los cuatro grados hacia adelante para que el centro de gravedad no baje demasiado y el tobillo va a estar a la neutra a 90 grados con la flexión de la cadera a 30 grados y la rodilla a 0 grados nos va a hacer que hagamos el contacto inicial con un tobillo a la neutra con un torque dorsiflexor del grupo pre-tibial con una contracción isométrica para preservar esta posición neutra y preparar el siguiente contacto inicial entonces ya que analizamos todas las fases de la marcha punto por punto vamos a describir las variantes de la marcha las variantes de la marcha nos va a permitir evaluar de una mejor manera la fuerza muscular que simplemente viendo la marcha ponemos al paciente de hacer puntitas y de esa manera vamos a valorar el miotomo S1 que son sobre todo los gemelos y el soleo cuando ponemos al paciente a hacer talones vamos a valorar el miotomo L4 y el grupo prestibial el tibial anterior y los extensores largos de los dedos y del dedo gordo cuando ponemos al paciente a caminar en inversión de 5 grados valoramos también la integridad del miotomo L4 y sobre todo del músculo tibial anterior posterior y flexores de los dedos pero sobre todo de los dos tibiales y cuando hacemos eversión vamos a valorar los montamos L4 y L5 y principalmente los músculos peronero largo y corto también le pedimos al paciente que salte en un solo pie valorando si el equilibrio y la fuerza de los padríceps y los gemelos y cuando ponemos al paciente a hacer sentadillas o una genuflexión valoramos los músculos antigravitatorios tanto los erectores de la columna los gemelos los rectos del abdomen y el cuadríceps ahora al momento de realizar un análisis de la marcha es muy importante efectuar una valoración paso por paso primero vamos a observar la simetría y suavidad de los movimientos luego vamos a medir la longitud y la anchura de los pasos a lo largo de la marcha y vamos analizando la marcha de la cabeza a los pies primero de un lado luego de otro del lado derecho a izquierdo y luego en su conjunto así en los hombros hay que observar si están inclinados o elevados están deprimidos o en protracción o sea hacia adelante o retracción hacia atrás y la facilidad de rotación de los hombros en el tronco vamos a valorar el balanceo de los brazos y la inclinación anormal del tronco cuando esté caminando también vamos a valorar el tacón o sea si pisa con si inicia el contacto con el talón y si al momento de apoyar el pie no cae eso nos daría una debilidad del grupo pretibial también vamos a valorar la estabilidad de la rodilla donde vamos a ver la coordinación entre isquiotibiales y cuadríceps y también la inversión y aversión del pie de los músculos dorsiflexores y flexores plantales en la semiología se tiene que examinar al paciente con poca ropa y sin calzado y se va a observar tanto de perfil de frente y alejándose de ustedes es muy importante fijar la vista en el paciente medir la velocidad de la marcha la postura que les comentaba sobre todo de los hombros el tronco de los pies también ver el área de sustentación el braseo si lo hace homólogo o heterólogo vamos a verlo y la parte del pie que toca el solo primero se le debe pedir al paciente como les decía caminar en línea recta también de adelante y hacia atrás hacer saltos y reanudar la marcha con ojos abiertos y ojos cerrados con marchas sobre puntas y talones y también hacer el punta talón cuando tenemos una marcha anormal generalmente puede deberse a causas estructurales o sea una anomalía en la este en el miembro pélvico que pueden ser alteraciones patológicas de una articulación o de los tejidos blandos o también por trastornos neuromusculares por ejemplo un paciente con un evento vascular cerebral un infarto en el cerebro pues no tiene la coordinación necesaria para tener una marcha bonita con un poco gasto de energía y por ejemplo otro paciente que está viendo su cerebro pero tiene una rodilla muy desgastada pues en ambos casos vamos a encontrar marchas anormales es importante ver algunas anomalías comunes a veces no todo el mundo tenemos los pies iguales o sea no todo el mundo nos mide lo mismo un pie derecho que el izquierdo a veces hay este el cuerpo puede tolerar hasta un centímetro de diferencia pero ya cuando es una este una diferencia moderada o sea menos de 3.8 centímetros de diferencia más de menos de 3.8 y más de un centímetro vamos a ver una elevación del hombro del lado opuesto un descenso de la pelvis este del lado afectado y una flexión exagerada de la cadera rodilla y tobillo durante el balanceo de la extremidad opuesta ahora si una diferencia es este de un lado contra otro mayor de 3.8 centímetros vamos a ver cómo el paciente camina con la punta del pie del lado más corto y pues podemos ver casos de anquilosis donde ya una articulación ya está pegada por ejemplo el caso más común es la rodilla esto hace que el miembro afectado sea corte adoptando la marcha antes mencionada o realizando una circundución del pie y si la limitación es menor de 30 grados solo se manifiesta con marcha velo se puede este a veces se puede compensar entonces este si cuando por ejemplo tenemos un miembro pélvico muy corto vamos a ver que con el pie contra este contrario va a caminar de puntas que es el pie contrario de acá ¿sale? y por ejemplo si la rodilla está este bloqueada no se puede flexionar y el paciente tiene que dar el paso va a tener que hacer una circundución primero hacia afuera y luego hacia adentro de la pierna como si estuviera este cegando como si estuviera haciendo una parábola con describir con su piel luego podemos tener deformidad en equino este lo que nos da una marcha en este patch donde el pie cae no se puede hacer hacia arriba entonces el paciente tiene que hacer una flexión exagerada de la rodilla para poder levantar tanto la rodilla como el tubillo y no esté arrastrando se le llama deformidad de equino o marcha en este patch que es por una falta de acción de los músculos pretibiales o sea de los músculos dorsiflexores de la pierna ahora cuando tenemos una inestabilidad este articular cuando no tenemos buena fuerza para estabilizar las articulaciones vamos a encontrar que los pacientes van a bloquear en hiperextensión la rodilla es un movimiento anormal que nos indica que el paciente por medio de los músculos no puede bloquear la rodilla sino que tiene que hacer uso de la fuerza de gravedad llenarse a una hiperextensión de la rodilla y podemos encontrar también una marcha antágica que es cuando te duele un pie al apoyar casi siempre en este tipo de casos la fase de postura la postura toda la fase de postura el contacto inicial la respuesta a la carga la postura intermedia y tardía se trata de acortar lo más que se pueda para no apoyar y no tener mayor dolor en lesiones de la columna en este caso se intenta reducir el impacto no apoyar fuerte y hacer una marcha lenta y simétrica y cuando hay una radiculopatía el paciente se suele inclinar del lado sano además da pasos cortos y sin impacto del talón aquí pues podemos ver que puede ser una marcha antágica por problemas de tobillo de rodilla o de cadera ¿sí? o inclusive por algo desde la columna puede darte una marcha antágica luego luego tenemos la marcha por déficit neurológicos este donde vamos a ver este algunos patrones característicos de neurológicos por ejemplo cuando el paciente va este con su codo flexionado en rotación interna la muñeca y dedos flexionados con también con una rotación interna de cadera y de pie este patrón casi siempre se le conoce como marcha hemiplejica porque el paciente no puede mover correctamente la mitad de su cuerpo en este caso la mitad derecha este ahora cuando el paciente tiene una lesión neurológica que afecta no la mitad de un cuerpo sino solo del lado derecho o izquierdo sino que te afecta los pies en este caso se le llama marcha diplejica o una displejia espástica donde la alteración de este pie pero este se ve en los dos pies ambos con rotación interna de cadera rodilla y tobillo luego podemos tener la marcha equina por un déficit les comentaba en el grupo pretibial entonces el paciente tiene que flexionar mucho la rodilla para levantar del piso tanto la rodilla como el tobillo y pueda dar el paso hacia adelante ahora cuando tiene el paciente problemas cerebelosos el paciente tiene que ampliar su marcha de sustentación su base de sustentación para no perder el equilibrio esto se da por un problema en el cerebelo donde el paciente no puede coordinar adecuadamente y si trata de caminar juntando más sus pies puede perder el equilibrio y luego tenemos aquí la ataxia sensorial en la letra E donde el paciente si tiene que aumentar también su base de sustentación pero también flexiona mucho las rodillas y expande un poco más los brazos ¿por qué? porque en ese tipo de ataxia el cerebro no tiene una buena propriocepción o sea el cerebro no recibe las señales de la rodilla cadera tobillo de ningún lado entonces el paciente tiene que mirar hacia abajo para ver donde tiene sus pies y poder dar pasos sin caerse luego tenemos aunque no es una marcha neurológica como tal esta se le conoce como marcha anadina por debilidad muscular esto que hay siempre lo vemos en la distrofia muscular y la más conocida es la distrofia de Duchenne donde el paciente camina como patito luego más adelante lo vamos a ver entonces aquí están las este los tipos de marchas algunas alteraciones de la marcha más comunes por ejemplo la hemiparesia espástica que ya les había comentado la primera imagen que vimos de la diapositiva pasada donde la pierna afectada está rígida y extendida con flexión plantar del pie elevación de la cadera del lado afectado el pie se arrastra sobre la punta se gira afuera y adelante está haciendo circunducción para poder caminar el brazo va a estar en flexión y aducción el patrón de liblegia espástica es cuando están las dos piernas afectadas dando pasos cortos arrastrando los pies las piernas van a estar extendidas y tienden a cruzarse como una tijera la marcha en equino la cadera y la rodilla se tienen que elevar excesivamente para levantar el pie en flexión plantar del suelo y dejándolo caer fuertemente no puede caminar sobre talones por obvias razones la marcha la marcha distrófica o anadina que les comentaba se mantienen las piernas separadas y el peso se mantiene de un lado a otro como patitos esto se debe por una debilidad de los músculos de la cadera sobresaliendo el abdomen y se acentúa la lordosis lumbar luego la marcha tabética donde tenemos las piernas muy separadas se elevan mucho y caen bruscamente aquí este este paciente con ataxia sensorial donde no sabe donde tiene su pie y el paciente tiene que mirar hacia donde tiene el pie para poder apoyar y sentir de manera visual lo que está pasando porque su su propia percepción no se lo dice la ataque cerebelosa es este cuando empieza su base de sustentación dando sacudidas de un lado a otro y con un balanceo del tronco la ataxia sensitiva es la que vimos en la diapositiva pasada donde se amplía la base de sustentación los pies se lanzan hacia adelante y hacia afuera apoyando primero el talón y después los dedos y el paciente tiene que mirar al suelo antes de apoyar el pie la marcha parkinsoniana es una postura inclinada hacia el frente el cuerpo se mantiene rígido dando pasos cortos y arrastrados habiendo dificultad para la marcha y luego tenemos la marcha antálgica que te limita el tiempo de apoyo sobre la extremidad afectada como ya les había comentado ahí están los tipos de marcha ya las habíamos visto y esta es la marcha este por lesión de neurona motor inferior donde este la marcha de la extensión de la cadera o del glúteo mayor el tronco y pelvis son llevados hacia atrás con una protusión de la cadera y en la fase postural media la rodilla se extiende rígidamente aquí la tenemos esta marcha como tipo nadina ahora esta es la marcha por claudicación del glúteo medio donde la cadera si este es el glúteo medio débil la cadera del lado opuesto cae cae más de 5 grados recuerden que tenemos este el descenso pélvico fisiológico que es hasta de 5 grados o 0.5 centímetros cuando cae más ya es una marcha este por claudicación del glúteo medio cuando está descompensada esta esta debilidad hay una caída pronunciada de la pelvis de la dosana y una evidente protusión lateral de la cadera que está apoyando esta de aquí cuando está compensada hay una desviación del tronco de manera que el centro de gravedad se mantiene en equilibrio sobre la articulación de la cadera esta imagen es una cadera compensada ¿sale? cuando tenemos parálisis de los flexores de la cadera va a haber una claudicación que comienza con el empuje hacia arriba se mantiene durante la postura y prosigue durante el balanceo entonces en este tipo de parálisis el balanceo de la pierna solo se lleva por la musculatura de la pierna contralateral tirando el tronco hacia atrás luego la marcha del cuadríceps o por debilidad del cuadríceps aparece durante la fase de impacto del talón y la fase de absorción del impacto o sea el contacto inicial y la respuesta a la carga en este caso la rodilla se va a impulsar hacia la extensión para tratar de fijar por gravedad en extensión la rodilla y se asocia un movimiento suave del tronco hacia adelante la pierna se retrasa así produciendo una elevación exagerada del talón entonces el paciente tiene que estabilizar a veces con su propia mano la rodilla en extensión para poder avanzar hacia adelante ahora cuando tenemos pacientes con disfunción del gastrocnemio vamos a ver que el paciente no puede empujar el pie hacia arriba con los gemelos y comienza tarde la elevación del talón como lo hace entonces con los flexores de la cadera cuando tenemos una parálisis de los dorsiflexores del tobillo es la marcha en equino que les comentaba nos va a afectar tanto la fase postural como la del balanceo disminución de la fase de impacto produciendo un golpe audible al chocar contra el suelo y en caso de extrema debilidad nos va a dar un pie péndulo